Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y si, como bien, estáis viendo en el titulo del video, tenemos primer gameplay del nuevo evento que, lo más seguro, no se sabe todavía, pero lo más seguro es que venga para esta temporada, para esta operación Steel Wave, así que, lo dicho, tenemos gameplay de este nuevo evento Drone Morph, que por cierto, si no habéis visto las skins, si no habéis visto todo que se filtró hace meses, lo dejaré aquí abajo en la edición por si os interesa el tema de skin y demás, y lo dicho, la verdad es que yo ya he visto un poco, sinceramente es raro, pero yo creo que va a tener juego, yo creo que va a ser divertido, y la verdad es que tengo varias preguntas que no sé, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis del evento, ahora iremos a meternos más a fondo, pero antes de todo deciros de que ya se ha dado el ganador del sorteo del Battle Pass, muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a todos por el cariño, y muchas gracias a todos por esos nuevos seguidores en Twitter, ya os digo de que si queréis tener lo último de los videos, lo último de información y tal, lo pongo siempre por Twitter, así que amigo, sígueme en Twitter, porque la verdad es que se vienen sorteos dentro de poco, y los publicaré por ahí, pero es que, antes de todo, te recomiendo que te suscribas al canal, dejes un comentario positivo, que le des like, y ahora sí que sí, chavales, vamos a darle a este nuevo evento, vamos a ver este nuevo evento, Drunk Morph, que espero que venga en esta operación Steel Wave, venga va, vamos a darle caña, aquí lo tenemos tú, bueno aquí pone el tiempo de los defensores, atacantes y demás, aquí podemos ver, bueno, aunque ponga el, que por cierto, vídeo original, aquí abajo en la descripción, ¿vale?, del canal, este nombre que ves aquí, Benjamín, no sé qué, es el nombre del canal de YouTube de este chaval, ¿vale?, así que dejaré el canal también abajo en la descripción, ¿no?, pero bueno, como podéis ver, está con Katkan, la skin esta de Katkan, pone como una cámara, si os dais cuenta, todos los personajes van a tener esta cámara, van a tener esta camarita, ¿vale?, la cámara antibalas de toda la vida, aquí tiene Duke, que tiene Duke, que tiene Duke, iba a decir, que tiene Doc, que tiene Rook, que tiene, yo sé, Maestro, creo que también la tenía, no sé, Vigil creo que también la tiene, bueno, la cámara antibalas, pues la van a tener todos los defensores, y es una cámara que hace esto, miraos, tiene como una propia skin, que por cierto, está súper chula, creo que no se puede romper, o sí, lógico, y como veis, se teletransporta la cámara, la cámara es una cámara normal, antibalas, pero tú te puedes teletransportar a la cámara, es una auténtica pasada, espero de que se escuche, quiero decir, ese teletransportación, por así decirlo, ese teletransporte, por así decirlo, solo tiene una, ¿vale?, quiero decir, atentos, supongo que hará un sonido, ¿vale?, lo que pasa es que, claro, como esto es una filtración, a lo mejor los sonidos no están hechos o lo que sea, pero como podemos ver, la cámara va a ser como un punto de respawn para nosotros, para los defensores, y ahora veremos que son para los atacantes, porque es una cosa muy curiosa, pero una cosa que no me llama a mí mucho la atención, es que solamente tenga uno los defensores, quiero decir, ¿por qué no tener más de uno?, quiero decir, el evento trata de eso, ¿no?, pues, para hacerlo más divertido, mete más de una, yo creo, ¿no?, pero bueno, la verdad es que está, como digo, bastante curiosa, no sé a qué botón le dará para teletransportarse, pero todo eso lo iremos viendo, no, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis, pero la verdad es que es una cosa muy, pero que muy curiosa, como podéis ver, ¡guau!, como podéis ver, se hace como invisible, no le da el resgluta, el rehen, por así decirlo, voy a por agua un segundo, no le da, ¿vale?, y luego es como que se teletransporta, es una cosa muy curiosa que podemos ver, en este caso, a Jackal, pero como podéis ver, es en constante tiempo, quiero decir, te puedes teletransportar todas las veces que tú quieras, supongo que se podrá romper esa cámara antibalas, ¿vale?, en este caso, para los atacantes, son los drones, aunque veamos que tiene 98 drones, eso es porque, yo que sé, el pavo lo ha hackeado, yo que sé, pero no es así, quiero decir, cuando coge el drone, fíjate, esto no lo sabía, cuando coge el drone, se hace invisible el Jackal, ¡guau!, qué chulo, ¿eh?, qué chulo, como podéis ver, con los atacantes es con los drones, quiero decir, tú tiras el drone, te haces invisible, y cuando dejes el drone, por así decirlo, estás donde lo has dejado, ¡qué maldita pasada!, supongo que, como digo, hará, hará, pues eso, yo que sé, ruido, hará algún tipo de sonido para que nosotros lo podamos escuchar, pero como digo, todo esto, como es una filtración, pues lógicamente no se puede, pues eso, ¿no?, no se puede pedir mucho más, ¿no?, pero como podéis ver, es una cosa súper curiosa, es una cosa que, como digo, me llama mucho la atención, porque es algo que nunca habíamos visto, algo nuevo, algo que, como digo, yo creo que va a ser divertido, la verdad, y, sinceramente, no sé, mola, tío, mola, yo que sé, que metan cosas de este tipo, que no estemos acostumbrados a verlas, que no estemos acostumbrados a probarlas y demás, la verdad es que mola bastante, como podéis ver, el atacante se puede subir prácticamente a todas las zonas del mapa, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de esfuerzo, solamente con su drone, lo más típico es que si te rompen ese drone, ya no puedas utilizar ese teletraporte, porque, vuelvo a repetir, los defensores y los atacantes solamente se pueden teletraportar, o eso creo, con el drone y con las cámaras blindadas, si tú le rompes la cámara blindada, el defensor ya no se podrá respawnear, por así decirlo, en ella, ¿no?, y es una cosa que, como digo, bastante lógica, pero no sé, yo creo que, no me mola, tío, que haya solamente una, ¿sabes?, para los atacantes, no sé si será un drone solamente, porque los atacantes suelen tener dos drones, pero, sinceramente, no sé, tío, quiero decir, ¿por qué no ponerle más de una cámara blindada a los defensores, tío?, ¿qué de malo tiene?, realmente, ¿sabes?, no sé, dejadme un poco en los comentarios qué pensáis, pero la verdad es que, a ver, el evento me gusta, cómo está hecho y demás, ¿qué pasa?, solamente se puede utilizar una vez, porque no ha cogido, bueno, será porque tiene infinito, supongo, ¿no?, pero bueno, se podrá coger, lo más seguro, pero bueno, como iba diciendo, me parece un poquito mal, lo único malo que le puedo sacar a este evento, es que parece ser que se va a jugar en todos los mapas, eso no era lo que iba a decir, pero lo que no me gusta es eso, tío, que los defensores solamente tengan una cámara blindada y los atacantes tengan o un drone o dos drones, pero ¿por qué no ponerle dos cámaras blindadas y tres drones?, ¿por qué no ponerle tres y tres?, ¿sabes lo que te quiero decir?, daría más juego, ¿no creéis?, pero bueno, no sé, no sé, la verdad es que, como digo, va a ser un evento que lo vamos a poder jugar en todos los mapas que queramos, va a ser un evento que parece ser que lo vamos a poder jugar tanto en casa, en rascacielos y demás, pero bueno, no sé si ha de fecha oficial, chavales, por cierto, para todo el mundo que se lo pregunte, esto es simplemente una filtración, una filtración totalmente real, porque esto ya está metido en el juego, simplemente es Ubisoft del listo bueno, por así decirlo, y sacarlo en el juego, ¿vale?, y poquito más, ¿qué queréis que os diga?, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a este evento, si pensáis que va a ser, pues bueno, algo chulo, algo entretenido, algo que podamos sacar bastante contenido, bueno, la gente que hace vídeos y que hace directos y demás, y no sé, yo creo que sí, yo creo que sí, las cosas como son, yo creo que va a dar juego, yo creo que va a dar su pequeño juego, yo que sé, espero que dure una semana, dos semanas, no como el modo este, que duró 3, 4 días, como podéis ver, te puedes subir a todas las zonas del mapa que tú quieras, literalmente, como digo, sin ningún tipo de esfuerzo, espero que haga ruido, 100% tiene que hacer ruido esto, pero bueno, veremos, veremos a ver qué tal, veremos a ver qué pueden hacer, y nada, mi gente, ¿qué opináis?, la verdad es que está bastante guapo, llama bastante la atención, es una cosa que me gusta, sinceramente, lo único que puedo decir, ahora mismo, es que me gusta bastante, dejadme abajo en los comentarios, qué opináis, si os mola o no, y el por qué, y nada, yo con esto me despido, like, suscripción, gracias por tanto apoyo, y nada, chavales, fijaos, fijaos cómo se puede, wow, se teletraporta al segundo, tío, es impresionante, qué guapo, tío, la verdad es que me mola bastante, me mola bastante, tío, qué buena pinta, qué buena pinta, como podéis ver, se hace invisible, es una cosa muy curiosa, se hace invisible cuando está con la cámara puesta, wow, qué maldita pasada, supongo que lo podrán matar igualmente, aunque no lo sé, pero bueno, una pasada, tío, ya os digo de que cuando salga el evento, tener la campanita activada, porque en cuanto salga vais a tener vídeo en la primera partida, vas a tener la primera partida en este evento, y nada, yo con esto me despido, un placer como siempre, me parece muy roto, que te puedas subir a cualquier sitio del mapa, wow, qué maldita pasada, tío, bueno, me callo ya, un placer, las skins están bastante guapas, las cosas como son, a lo mejor cae alguna por ahí, la verdad que sí, pero bueno, todo eso ya sabéis que tenéis el vídeo abajo en la edición de las skins, por si las queréis ver, son una maldita pasada, hay prácticamente para todos los personajes, así que como digo, eso es un vídeo que ya hice, y lo podéis ver todos, lo dejaré aquí abajo en la edición, me despido, gracias a todos, y nos vemos en un nuevo vídeo o un nuevo evento, adiós.